La mayoría de las veces que pensamos en el siglo XXI y en los derechos de las personas, en particular en los trabajadores, de manera general, casi nunca traemos a colación algo tan antiguo, tan lastimoso e inmoral como la esclavitud. La esclavitud en el siglo XXI. Pero no porque no lo analicemos, porque no lo hablemos, porque no lo pensemos como debería ser, no significa que no ocurra en pleno siglo XXI y ante nuestros ojos. Y algo que es más llamativo, ante los ojos de Europa. No pocos trabajadores cubanos han denunciado cómo el régimen de La Habana les utiliza para beneficiarse de su esfuerzo, empleando estrategias que son una forma más moderna y solapada, digamos, para esclavizar a su gente. Varios inversionistas de países europeos, como por ejemplo de España, se han beneficiado de las prácticas arbitrarias del régimen de La Habana, aprovechándose de la debilidad de una economía cubana por culpa de un Estado ahogado por su sistema autocrático y totalitario. El obrero cubano vive una esclavitud solapada. Y no solo hablamos de los esclavos de bata blanca, los médicos, que son el caso más conocido. También hay ingenieros, técnicos, deportistas, artistas, trabajadores de todo tipo y en no pocos lugares. Y aunque han pasado muchos años ya, desde que esto se ha agravado con la caída del campo comunista de Europa del Este, ya el silencio y la inacción ante tan graves acciones se van viendo combatidas por cubanos valientes y dignos. Entre ellos, vale citar a la Mesa de Unidad Cubana, una agrupación fundada por cubanos con sede en España, cuya intención es denunciar la arbitrariedad, las violaciones de los derechos laborales y los derechos humanos en general que sufren los cubanos. Y denunciar también la realidad de las empresas que se benefician de esta esclavitud a la que el Estado totalitario cubano condena a sus ciudadanos. La esclavitud siempre será condenable y siempre habrá que luchar contra ella. Para muchos ya hace tiempo que es hora de que el régimen de La Habana, la más antigua dictadura de las Américas, deje de vender a sus obreros como esclavos y de que otros, sabiendo o sin saber, se beneficien de estas violaciones. La abrazadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad